Buenas a todos, aquí Riven en ¿Qué demonios es? Rage. Lo siento, ese sueno raro, aún estoy constipado, tengo esta gripe brutal que me impide hacer lo que sea. Curiosamente, este juego lo he probado una vez antes de grabar este vídeo, solo un poquito. Y esta noche he soñado con él, así que decidí... No era una señal, tengo que grabar un vídeo de qué demonios es de este juego. Es, por si alguien no lo sabe, la última creación de la compañía IT. Y, vamos, casi todo el mundo tiene que saber qué es esa compañía, porque son prácticamente los inventores del género de los FPS, tal y como los conocemos hoy en día, porque son los creadores, ni más ni menos, de Doom y Quake, entre otros juegos inmensos. Y esta es su última puesta en el género FPS, con un par de ideas revolucionarias, entre comillas. Y se supone que era el estreno de su nuevo motor gráfico, el ID Tech 5, que, bueno, tenía una buenísima pinta en las fotos y tal. Pero luego vemos que en PC, incluso con todo a tope, con todo al máximo, como podéis ver en vídeo, lo tengo con prueba de rendimiento y me sale un Megatexeles por segundo de 100, eso es más que excelente. Y esto con el FRAPS es encendido, sin FRAPS me sale más de 100, 120 por ahí. Y, bueno, el caso es que en PC no está muy bien porteado, pero, ¿qué más da? El juego está bien, se supone. Es un poco tedioso a veces y repetitivo, pero está guay. Así que, sin más dilataciones, vamos a empezar la campaña de nuevo. Voy a hacer una nueva partida, porque he empezado y solo vi un poco al principio y ya está. Nueva partida, sí, sí, quiero empezar una nueva. En dificultad, normal. Anda, qué guay. Pesadilla. Me gusta. Me tienta mucho, la verdad, pero normal. Que si no, ya sabemos lo que pasa. La intro es muy bonita, miradla. No se crea más el sonido ahí. Impacto de apoyo suficiente M-10. Recibido, control atrás. Aquí 1134, comprobación. 1134, sistemas correctos. Lanzamiento de arcas iniciado. Comenzando preparación criogénica. Iniciar inyección de nanotritos. Sistemas criogénicos de soporte vital listos. Inyectores de lanzamiento subterráneos 97% listos. Brutal. Objetivos confirmados. Diagnósticos completados. Personal del arca entró en Estasius. Aquí 1134, corto. Entendido 1134. Enciérrese. Aquí, control atrás. Corto. Ojalá vivamos para ver el mañana. Objetivos permanecentos. No importa. No importa. No importa nada. Un ataque. Administration 5. No importa. No importa. Las arcas y sobrevivieran Y tú eres uno de estos Supervivientes que Se supone que tienes que salir en no sé cuántos años Y repoblar la tierra Pero esto es lo que pasa Y esto, señores y señoras Son los gráficos del IDTEC 5 No están nada mal Pero hay un gravísimo problema En el juego Y lo veréis cuando salga de esta Sí, sí, me gusta, sí Lo veréis cuando salga de esta habitación Pero antes que nada Tengo que hablar con el ordenador Lo único que Es que me encanta Cómo se mueve el juego Ya sabéis que yo soy muy maniático con eso Por ejemplo en Black Ops En el Call of Duty Se mueve de una manera súper mecánica Y no me gusta aquí Se mueve igual que en el Battlefield 3 De una manera súper suave Además cuando te mueves la cámara Se gira un poco Eso me encanta Esos detalles son Lo que más me gusta Aparentemente mis Amiguitos No han tenido la misma suerte que yo Vale, pues tendría que repoblar la tierra A mano Esto me parece Me parece muy extraño O sea que es un arca Antinuclear Ahí contra todos los meteoritas Y tal Y está en la superficie Es muy bueno Te esconde perfectamente Pero vemos que el cielo Es respirable Todo igual que lo recordamos Pajeritos volando Un poco destrozado Un poco sucio Y por qué las texturas Cargan tan lentamente Ese es el problema Más gordo Del motor gráfico Este Veis que si giro rápido Las texturas No les da tiempo de cargar Y se quedan Muy feamente No me gusta Nada Este Este fallo Del motor Porque Se carga toda la inversión Del juego Vamos Pero bueno Hay que vivir con ello Por lo demás Los detalles son Perfectos Casi Hay otro problema Que enseñaré Un poco más tarde Que de momento No se puede apreciar mucho Porque Es un problema Ah coño Joder Vale Vemos que también hay gente Y coches Pedazo buga Y ahora Hablan castellano Todos Que guay Y Espera Voy a coger Pasta Pasta Y Pasta Siguen Habiendo Dólares Pero bueno No se como sube así Sus piernas No existen O algo Y eso me encanta Es el muñequito Del Doom original Pero vamos Es muy parecido Al Fallow 3 Al principio Pero menos profundo Un momento Habrá subtítulos En este juego Que sé que es Imprescindible De hacer un Let's play Si Muy bien Ya podréis Escucharme Y leer a la vez O quitar el sonido Directamente Para no oír mi voz De enfermo Mental Y leerlo Espera He aceptado Parece que no Si Si que he aceptado Bueno Esto es Que demonios es Pero planeo Hacer un Let's play Completo Del juego Porque me está Gustando Bastante Y eso Vamos Eso es muy bonito Miradlo Agárrate bien Es una pena Que sigas Llevando el traje Del arca Que delata Hey Que tal Este viene A ser su mundo Seguro que andan Buscando a sus amigos Miradla Estamos metidos En un lío Tenemos que ir A mi casa Cuando vean Lo que he hecho Querrán vengarse Y te buscarán Si Así en general Los Los entornos Son muy bonitos Si Su plan Es muy bueno Ya veréis Ahora cuando me lo cuente Es genial El plan Es que me encanta Es un planificador nato Al menos Un poco de Metal De Soundtrack Eso está bien Y Que tal La iluminación Es buena también Lo que no me gustó Es que Por ejemplo Cuando paro El motor del buggy El buggy Ni siquiera se movió Pero bueno Y bueno Como no tengo piernas Aquí Bueno El quad este Que me ha gustado mucho Y aquí es donde me fijé Pero que coño Pasó con los gráficos En este juego Se supone que Tiene que ser un juego Con super gráficos Y mirad esto Bueno Un aseo Tiene un aseo Tiene una pinta Así de Película De De miedo De Silent Hill 4 Con un montón De ruido de pantalla Pero es que Perdón Pero es que no es ruido de pantalla Son unas texturas Muy Sucias Las más sucias Que he visto En mi maldita vida Ni siquiera en el mismo Silent Hill 4 Que es un juego de la Play 2 Había texturas tan sucias Mirad las que mal Están hechas Es que No se Como se lo pueden permitir Un juego con tanto presupuesto Que pone tanto impetu En los gráficos Y que te de Luego estas texturas Luego me he comenzado A fijar ya en las texturas De las paredes Y todo eso Creo Recordar que había Una noticia De algún mod Que te las mejoraba Porque es que Si las ves Y además Con eso de cargarlas Lentamente Tampoco Si las ves de cerca Después de jugar Battlefield 3 Vamos Es una auténtica Mierda Me la he jugado Por salvarte Además de poner En peligro mi vida Me he jugado La de los demás Sigo vivo Porque no me meto En líos Pero eso Ha cambiado Al salvarte Ajá Tus gafas Están un poco mal hechas Necesito que hagas Lo siguiente Ve a donde viven Los bandidos Y elimínalos Simple y llanamente Que no quede Nadie con vida Salvo tú Puedes usar Uno de los Todoterrenos Del garaje Y la pistola Y los pertrechos Que están sobre la mesa No solo voy a darte Las gracias Vuelve vivo Y te buscaré Una armadura Que podrás ponerte Encima de ese traje Del arca Trato hecho Muy bien Pues vemos que es un No solo es un FPS Sino que tiene elementos De rol O eso parece al principio Luego no sé si Habrá más Profundidad Una cosa más No creo que a ti Te cueste demasiado Librarte de los bandidos He oído que la gente Del arca Sois muy especiales Especial Serás tu capulla Y bueno No puedo apuntarle Tenemos un minimapa Allá arriba Y balas de pistola Abajo Y además Puede usar su vehículo Lo cual es El elemento más Revolucionario Del FPS Que anunciaron Cuando Publicaban el juego Que habrá un montón De vehículos Y carreras Y cosas Pero no sé si eso Realmente hace falta Para No sé Para mejorar el juego Creo que es un elemento Que sobra bastante Pero Bueno No le han dado Ni inmersión Ni nada Es bonito Pero Vamos No es un juego De carreras Tenían que poner Más impetu En Mejorar las texturas Por ejemplo Y bueno Creo que esos son Todos los defectos Del juego Algunos Algunos detalles Gráficos De calidad Más que dudosa Aquí es donde empecé ¿Verdad? Sí Y Algunas problemillas De jugabilidad Pero por lo demás Es un juego Bastante bueno Desde luego ID tiene mucha práctica En estas cosas Y no les vamos a negar Lo innegable Que son buenos En estas cosas Ah No puedo robar el vehículo Esto no es ningún GTA Y bueno El cielo Es completamente estático Que basta en el Battlefield 3 Es dinámico Bueno ¿Por qué no digo basta? Por supuesto No tenemos esos efectos Tan bonitos Que en el Battlefield 3 Aquí hay otra cosa Que me he fijado En los gráficos Que ocurre Cuando paso por aquí Que es esto Veis que el fondo Es completamente Tridimensional Pero sigue siendo Un fondo Un poco de resolución Como no sé Parece cartón Piedra Fijaos Todo eso En el fondo Se mueve Es decir Es 3D No es un simple fondo En dos dimensiones Como hacen casi todos los juegos Pero es que No sé Mírate esas rocas Tienen una resolución De la Play 2 Es que Creo que esos detalles Tendrían que haberlos pulido Se supone que esto Está muy por debajo de mí Pero es que Se nota que no lo está Porque ves Que la resolución De las texturas Es muy baja Y ves que eso Está en realidad A 10 metros No está ahí A 500 Ni a 1 kilómetro Ni nada Esto está muy cerca de mí Y no sé A veces Me fastidia un poco La inversión Pero sobre todo Me fastidia Lo de las texturas Que bueno Buscaré luego Algún modo O algo por ahí A lo mejor Puedo mejorarlo Mientras tanto Voy a cumplir Con mi misión Y por aquí Más o menos Es por donde Me he quedado la primera vez Me he matado Un par de enemigos Y ya Hasta lo he dejado ahí Si esto es lo que te informa De saquear cadáveres Que puedes conseguir pasta Y otra cosa Que me he fijado Mientras estaban andando Por aquí Es que puedes Coger cosas pequeñas Del entorno No sé para qué sirve Bueno aquí Esto es muy bonito Sí Pero es que te das la vuelta Y tienes esta casa Con texturas Que mirad Parece de cómic O algo así Supongo que es un poco El estilo del juego Pero Si ese es el estilo Al menos Ponedlas en alta resolución Y no en No sé Me parece El juego X1111 El número 13 Era el primer juego Así con gráficos De cómic Cómic Un momento Corte me ha esperado Bueno Me ha esperado Porque dije un momento Bueno aquí te han soñado A agacharte A saltar Y toda esa mierda Que todos los jugadores De PC Lo sabemos Desde los 3 años Literalmente Aquí puedo llevarme cosas Vendas Eso no lo he cogido La primera vez No sé para qué sirve Y aquí ya tengo La radio Digo ¿Para qué coger una radio? Pero abajo Pueden objetos pequeños Supongo que son objetos Que luego tienes en tu inventario Y que puedes vender A la gente A ver Si ¿Veis? El inventario se ve con el tabulador Y aquí tienes Toda la basura inútil Que has ido reuniendo Véndela Es vendible Y cuesta 64 dólares Esta mierda que ha cogido la radio Cuesta 64 dólares No sé quién carra una radio Con 64 dólares En un mundo post apocalíptico Pero bueno Aquí tengo una cerradura Que brilla Y digo A lo mejor se puede abrir Y me dice No necesitas el trituracierre Es que vas a obtener luego Supongo Y ahí veo a mi primer enemigo Bueno Más bien ellos me ven ¡Destrózalo! Sí Destrózame Las físicas de los cuerpos Los ragdoll Me encantan Son muy bien hechas Y Bueno A ver Sí Aquí lo he dejado He ido recogiendo un par de cosas Y ya he pasado de salir El pelo se mete en la boca Y No es muy bueno saborearlo El tío ese Huye Un lobo En teoría podría dispararle Y se caería Si esto fuera algún juego Tipo Battlefield Pero como no lo es Pues no puedo hacerlo El rayo Los rayos de sol Estos En teoría Podrían ser preciosos Pero es que son falsos No son rayos de sol De DirectX 10 Ni nada Son simples Texturas Que están ahí ¿Por qué? ¿Por qué no han puesto Rayos de sol De DirectX 10? Si no cuesta nada Vamos señores Estamos en la era Del DirectX 11 ya Y Ni siquiera se aprovecha Del 11 Porque esto no tiene Nada de Deselación Ni nada Bueno Aquí no hay más objetos Así que voy para allá ¿Hay guardado? Sí Hay guardado Muy bien Quedar de un Lo suyo y guardar Pero bueno Hola tío Quedar Las 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 Tu pasta es mía Dos dólares La radio me vale mucho más Ey ¿Alguien? La puerta ¿No puedo abrirla? Hijos ¿Hay alguien aquí? No Hay calaveras Sí También ve Que los modelos De las calaveras Por ejemplo No son ideales Son sin bestex Desde lejos Parece muy bonito Pero desde cerca Y en general Se nota que el juego Está muy orientado A A las consolas Más que al PC Al menos la hierba La hierba se mueve Es un detalle Completamente innecesario En este juego Pero bueno Es que en un mundo apocalíptico La hierba tiene que moverse Pero por ejemplo No puedo mover una silla Que está Que está ahí Puesta al suelo Con clavos Yo que sé Con super glue Porque Por mucho que le dispare La silla Seguirá ahí Y bueno Pero la hierba se mueve Hola Yyy ¿Qué tal? Ahí se me ha ido un poco la mano Pero bueno Me llevo tu pasta ¿Veis que las sillas Están pegadas al suelo? Pero bueno Desde el Wolfenstein Al menos ya no son sprites En 2D Y son modelos en 3D Es un gran progreso Sí Es un progreso Importantísimo En el juego Bueno Esto es muy bonito El efecto ahí Del fuego y tal Por ahí ya he pasado ¿Verdad? Sí Ahí ha estado la puerta Esa que no pude abrir Así las mazmorras del juego Tienen pinta de ser Muy lineales Muy similar A lo que hemos visto Por ejemplo En el Borderlands Que Me gustaría hacer Un let's play De ese juego Pero ya paso De comprarlo Otra vez Lo tengo para Para PS3 Bueno Saca el segundo Sí que me lo compraría A lo mejor Alguna persona Algún let's player Se anima a hacer Algún cooperativo Conmigo Como por ejemplo El stream Que hace muchos vídeos Muy buenos Os lo recomiendo Y siempre os lo he recomendado Que además me ha recomendado A mí en un vídeo suyo Que bonito es este Tío Me encanta su ropa Y bueno Yo pronto Pensaré Estoy pensando En hacer un vídeo Similar De De Hostia Que coño Me jodas Que me he caído En una trampa O algo Sep Eso parece Y Que tal Esto ya no lo he visto Es divertido Estás despierto Bien Me gusta que mi presa Sepa que me espera Te prometo Que te va a doler Pues no ha dolido La verdad ¿Qué? Estás a punto de morir Los mauntritos de tu cuerpo Puedan reanimarte Y neutralizar a tus Neroigos cercanos Por un momento Pensé que te ponía Game over Has perdido Y empieza de nuevo Yo digo ¿Qué coño? Ajá Vale Minijuego para reanimarte Es guay Joder No es difícil ni nada ¿Y este tío ¿Por qué ha muerto? Vale Vale Así que aparentemente Siempre que mueras Obtendrás La oportunidad De usar ese Minijuego Y volver a la vida ¿Qué coño es esto? Me recuerdo un montón A un juego que he jugado De creación española Por cierto Con cooperación De Clive Barker Que se llama Jerico De cual También puedo hacer Un let's play Pero no sé Paso Sí Pero en el Jerico Que es un juego Del 2007 O por ahí Los cuerpos Estaban bien hechos Y aquí Es simplemente Una masa De texturas Y cosas apiladas Parece Un apiladero De cuerpos Del Warcraft Del World of Warcraft Que eran bastante Iguales en calidad Pero bueno ¿Qué más da? Es un juego divertido El Jerico Es un lugar peligroso Recuerda Guardar pronto Y a menudo Vale Pues guardo A propósito No sé cuánto está Durando este vídeo Un momento Voy a verlo Vale Aparentemente Ya son 22 minutos Así que voy a cortar aquí Creo que para un ¿Qué demonios es? Basta Os he mostrado Que el juego Tiene sus fallos Pero sin embargo Es bastante divertido Y ahora mismo Continuaré la grabación Simplemente voy a cortar aquí Para que veáis este vídeo Por separado Y continuaré con mis aventuras Y haré un let's play Completo del juego Intentaré pasármelo entero Supongo que no me dará tiempo Porque siempre tengo Un montón de juegos Simultáneos Y siempre van saliendo Nuevas cosas Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Favorecedlo Ponedle un pulgar Hacia arriba Y si os gusta Suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima